¿Qué tal? Buenas noches de Talleres Pibas. Vamos con otra pilla de curiosidad. Me apoyo porque estoy reventado ya de trabajar. Fijaros, son las 9 y empiezo a las 8. No hay que echar muchas cuentas. De 8 a 9 y le quitamos una para comer por 12 horas de trabajo. Luego iré por ahí con un Mercedes y mirad, el tío ese es lo que roba. Y no me ven aquí cuando estoy 12 horas. Venga, vente para acá, enfoca aquí, máquina. Mirad, diréis, ¿qué tienen que ver? Un taque hidráulico roto. ¿Con tarjetillas de mantenimiento de un servicio oficial? Pues muy fácil. Yo enseguida os explico la relación. Mirad, como ya sabéis que en los talleres tenemos que hacer aquí de CSI, de investigadores, a este coche se le han roto los famosos taques y el árbol de leva, ¿no? Un 2000 TDI. Y podemos observar aquí que los mantenimientos se le hacían cada 30.000 y dos años. Fíjate, 54 más 30, 84, 85, 31, más 30, 116, más 30, 146. O sea, intervalos de dos años, de 24 meses o de 30.000 kilómetros. ¿Y qué pasa con eso? Pues muy sencillo. Que cuando la experiencia nos demuestra que cuando el aceite pasa aproximadamente, mi experiencia es unos 22.000 kilómetros, ya se convierte totalmente en alquitrán. Y ya no lubrica nada. Ya no crea la película viscosa entre las dos superficies metálicas para que no se desgaste, para que no haya un desgaste. Siempre hay un desgaste, pero no haya un desgaste prematuro. Entonces, ¿qué pasa? Que los primeros 20.000-22.000 engrasa perfectamente, tienen con todas sus propiedades, pero a partir de los últimos 8.000 no engrasa nada. Y crea un desgaste prematuro. ¿Cuáles son las partes más débiles del motor normalmente? Pues el turbo, el eje del turbo, y luego ya el árbol de leva y los taques del grupo Volkswagen. Cada uno tiene una parte débil, ¿no? Pues en el grupo Volkswagen son los taques y el árbol de leva. Entonces, ¿qué pasa? Luego haré un vídeo para ver la relación que existe entre los kilómetros y el tiempo. Porque os hago una previa muy rápido. Si tú, por ejemplo, vas a 100 kilómetros por hora, en una hora haces 100 kilómetros. En 10 horas haces 1.000 kilómetros. Si en 100 horas haces 10.000, en 150 horas 15.000. Entonces, si tú le tienes que hacer 15.000 kilómetros un año, el equivalente a 15.000 kilómetros son unas 150 horas. O sea que si tú coges el coche al día una hora, entre que callejea vas al trabajo y todo eso, aunque le hagas 10 kilómetros, realmente le estás haciendo una hora al motor de funcionar con ese aceite. Y si se corresponde a 150 horas, y lo coge su coche una vez al día, pues cada 150 días, o sea, cada cinco meses había que cambiar el aceite al coche. No cada año. Entonces le estamos alargando siete meses más con aceite deteriorado y con las cualidades perdidas. Por lo tanto, no engrasan. En resumen, que hay que echarle, por supuesto, el mejor aceite. Luego tengo preparado el vídeo, que me lo habéis dejado en comentarios, de los mejores aceites. Están los lubricantes premium, como puede ser Self, Castrol. Pero ahora están de moda Total, Elf, todos esos son muy buenos. Pero luego ahora están de moda y se está demostrando que son mega buenos. Likimoli, Rabenol, Motul y Serum. Todos esos, luego voy a hacer un vídeo con esas cinco o seis marcas mega premium, ¿vale? Sobre todo para la gente que reprograma y que pasa ese aceite. En resumen, no le aguantéis el aceite más de un año, ni de 20, 22.000 kilómetros. Aunque dure 30.000 y 24 meses, dos años, mi consejo personal es ese. Porque luego nos vamos a ahorrar un cambio de aceite al año, o un cambio de aceite y medio al año, y luego vamos a tener averiar de 800 y 1.000 euros y 1.500 euros. Entonces, ¿de qué vale ahorrarte 80 o 100 euros si vos luego vas a pagar 1.500? Así que no tiene sentido, ¿vale? Así que para más vídeos como estos, ya sabéis, dadle al like, al like. Y una cosilla, mira, enfoca ahí muy rápido. Ya estamos metiendo la gama de productos de Likimoli, ¿vale? Porque sabemos que son los mejores, y vos uno de los mejores, así que vamos en nuestra página web a partir de ahora, lo vamos a meter, ¿vale? Y claro, por supuesto, con demostración de los megaproductos que son, ¿vale? Con opiniones reales, como dicen en los hoteles y todo eso. En el tria by shop. Opiniones reales de clientes. Venga, pues un saludo y ya nos alargo más el vídeo. Ya no os aburro más. Venga, un saludo de Talleres Piba. Gracias.